Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más en esta vuelta señores nos fuimos con Karim León Es primera vez que voy a escuchar a este bro y Camilo la canción se llama No me debes ni te debo Recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright por favor dejen su like Suscríbanse y vamos allá, ya tu cha be Ok Me encantan los videos que son como películas así que empiezan así, me gustan mucho Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Que bonito canta este brother, que sentimiento señores Te dejo libre fuiste tu la que perdiste, no es tan sencillo encontrarse un gran amor Increíble bro, fanático de ahora en adelante de este brother, yo soy amante de la gente que canta así como medio balada con sentimiento muy chévere Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Camilo Algo me frena pero sé que no es amor Ahí me gusta como canta Camilo, no soy fanático así como full full de él, pero sí me gusta Es la costumbre a todo lo que me diste Esta canción va a ser muy pero muy triste señores, de verdad que sí ya lo estoy viendo Álvaro me gusta cuando cambia a ese estilo mexicano así a cumbia norteña creo que que se llama Déjenmelo ahí si cuando viene a ver me estoy equivocando pero ese ritmo está súper pegado en el mundo entero Increíble señores, increíble pero el video muy triste Déjenme ahí en los comentarios por favor para ir empapándome un poco de Karim León, o sea si él es súper conocido en México Y todo eso para yo saber sus canciones me la pueden dejar ahí para yo reaccionar así que ya tú Chávez O sea yo me imagino con lo que estoy viendo que el brother está muerto Eso es lo que yo veo y que lo que estamos viendo de él es su espíritu por decirlo así O su alma no sé Qué triste mano Hay una canción que se llama Me Niego del grupo Rey que la hizo con Ozuna y con Wisin El de Wisin y Yandel que se parece bastante este video pero mucho se parece y es casi la misma historia Qué triste señores hay personas que creen que cuando fallecen el espíritu sale y ellos pueden como así como andar en la tierra y todo eso Déjame tú en los comentarios si tú crees en eso Yo no creo en eso pero si tú lo crees se respeta Siento que los artistas famosísimos ahorita se están montando en esta ola Y veo que están grabando con artistas mexicanos cuando antes no lo hacían Pero como está pegado este ritmo ahora todos los artistas se quieren montar en esa ola Demasiado duro el video demasiado sentimiento muy triste Qué fuerte mano Qué fuerte debe de ser algo así Muy bonita la canción muy bonito el video El chico llamado Karim León canta hermoso Camilo también señores espectacular de verdad Me sorprendió ahí muchísimo No puedo creerlo señores no puedo creerlo impactado O sea que Camilo y Karim estaban muertos Wow increíble no 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 me dejó ahí loco señores de verdad que sí O cuando viene a ver eran ángeles y se lo llevaron Entonces déjame tú en los comentarios cuál fue tu interpretación Porque porque hay gente que interpreta de diferente manera Pero fue increíble me sorprendió demasiado señores Recuerden por favor dejar su like Suscríbanse a este canal por favor Porque aquí hacemos reacciones de todo tipo Reggaetón balada merengue salsa Todo todo para tu abuelita tu abuelito Para todo señores Dejen su like suscríbanse Y esto es Cheneco Show Chau